Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio si vosotros entráis en mi whatsapp podréis ver todos los servicios, las lecturas que hay y hacer el depósito si lo deseáis. Explico esto porque estoy siempre trabajando. Esto es un hecho de madrugada, de día, de noche a todas horas. Entonces no puedo estar haciendo unas lecturas o haciendo un trabajo en privado y contestando mirando los whatsapp. No estaría bien, no haría ninguna canalización o un trabajo bien hecho. Cuando yo pueda y active de nuevo el móvil responderé a vuestros mensajes o a vuestros emails. Y si queréis ver cómo esta magia actúa de verdad entonces iros a la sección miembros nivel magia y tendréis amuletos. Yo amigos tengo justo al lado San Rafael, muchos otros ángeles y arcángeles que nos ayudan. ¿Queréis sentir esta magia, este proceso? Voy a compartir un ritual antes de que termine el mes. Y mucho más amigos, el cubo de Metatron San Miguel vais a tener una protección y poderes mágicos ilimitados. Metatron es enorme. Y ahora sí, Scorpio, vamos a comenzar con el tarot. He puesto a la alta sacerdotisa. Intuitivamente quiero que nos hable de lo que viene para ti, Scorpio. ¿Quién es esta persona? ¿Está todavía renaciendo? ¿Ha habido una separación? ¿Va a haber alegría? ¿Quién eres tú? ¿Qué tanto le importas? Y en el mundo material, también deberíamos fijarnos todos, amigos, con mi baraja de mensajes. Sabremos qué quiere decirte con palabras muy exactas, Scorpio. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a suceder, qué siente esta persona y qué viene hacia vosotros. Quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. saquemos estas iniciales. ¿Habrá un mensaje secreto para ti, Scorpio? Está muy presente San Rafael, San Miguel, Scorpio. ¿Quién es esta persona para ti? Estas iniciales pueden guardar algo en secreto. O voy, Victoria. ¿Quién es la persona que va con rotundidad? En el tarot hay muchos personajes. Puede ser el loco, Acuario o el carro, cáncer. La D, compromiso, dedos y anillos en nuestras manos. La I. Sería una Y. Imaginación. No voy sin ti a ningún sitio. La W. Scorpio, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Recuerdo la lectura de la última semana. Parecía casi una posesión, amigos. Una persona que sólo quería estar contigo. Vamos a sacar este número que nos den nuestros guías. Scorpio en el amor. ¿Qué número os va a guiar? Puede ser un 1111, un 222, una bendición, tres. Scorpio. En el amor va a ser este número esta semana. Amigos, los enamorados. No puedo estar sin ti. Es que no quiero. Para mí, dentro de todas las lecturas que he hecho, no sólo en YouTube, sino en privado, cuando salen los enamorados y amigos, estamos hablando de San Rafael. ¿Entendéis lo que os digo? Esto es verdad. Quienes llevéis ese amuleto de San Rafael, que yo misma lo he canalizado, vais a tener un poder especial. Vais a eso os da una potencia mayor. Os ayudará en el amor y también en la sanación espiritual. Para curar, ya están doctores, doctoras, especialistas, amigos. Yo hablo de que os ayuden este amor. Los enamorados, San Rafael, Géminis, el seis, Scorpio. Con esta carta ya no necesitaríamos nada más. Ya sé que esa persona te quiere, amigos. Scorpio, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Activa la campanita, suscribíos, poned un like, porque es la forma de agradecer. Ellos están con nosotros esta noche, todas. Scorpio, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. Que San Rafael siga ayudándonos. Que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana, Scorpio, Scorpio. Inicio de una relación. En los enamorados también está el fuego. Alguien se está quemando por ti. Scorpio. Que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de marzo y próximos tres meses. Scorpio, la familia. El día de copas, piscis, fuego y agua. Quiero estar tranquilo, tranquila contigo. Eres mía o mío. Mi familia. Contigo me prometí y quiero seguir haciéndolo el resto de mi vida con estas cartas. Y el seis, Scorpio. Que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de marzo, y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué más hay? La fuerza. Vas a tener mucha paciencia cuando la tenemos aquí. Y a que tu persona te vea como una gran reina. Scorpio. Vamos a empezar. Aries, Leo y Sagitario. Es el falo masculino, amigos. La potencia, la masculinidad, la creación, la intuición, la magia. Con mi basto desearía tener hijos contigo. Empezar una relación. Hay un uno y un diez. ¿Tendrás esta paciencia, Scorpio? Puede ser tu pareja ya. O una persona, un hijo que llegue en camino. O dentro de tu propia familia. La fuerza. Arcano mayor número ocho. Leo. Así te veo para poder manifestar. La fuerza es una gran reina vestida de blanco. Lleva su lemniscata en la cabeza. Controla sus instintos y su lenguaje. Su forma de comportarse. Tu tono de voz, Scorpio, debe ser suave para esta persona. Con el diez de copas. Aquí hay mucha tranquilidad para vosotros. La fuerza. ¿Qué hay escondido? Vamos a colocar Leo en la fuerza. El diez de copas. Piscis. El as de bastos. Todos los signos de fuego. Hay un imperio que crear. Scorpio. Los ángeles, amigos. ¿Qué le depara Scorpio? Vamos a sacar una carta más intuitivamente. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? Eres tú, amigos. ¿Qué hay en la base de la baraja? Amigos. Nos hace falta verlos enamorados y lo tenemos aquí. Luna de miel y a ti aquí, Scorpio. ¿Será que tú quieres a alguien como el rey de copas? A mí personalmente es el que más me gusta. El sanador, la sanadora, la persona que le da importancia a su familia. Como el diez de copas. Puede haber un nacimiento. Quiero que con tu fuerza, con tus ideas mentales, tengas la consideración, Scorpio. De pensar que tus ángeles y arcángeles te están ayudando y ellos no ves cómo están. Con la misma paz con la que se encuentra la fuerza. Tomando, dominando a su león, a sus instintos. Los ángeles te lo dan. San Rafael también. Y tienes un rey de copas hermosísimo, compasivo, con una rosa. El rey de las flores para ti, Scorpio. Realmente no quiero estar sin ti. Os espera una gran cruzada, amigos. Un viaje. No es una lucha, sino momentos muy interesantes, distintos, etapas dentro de otras subetapas con esta persona. Vamos a colocar, Scorpio. Tú estás aquí, en este rey. Luna de miel. ¿Y qué más nos quiere confesar o decir para ti? Son. Amigos, las voy a dejar. Estos intuitivos dicen que sí. ¿Qué más quieren decirnos nuestros guías? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Scorpio. Sueños, amigos. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta, porque esto ya se ha puesto muy interesante. Música. Scorpio. ¿Quieres ver esto? Hago lo que me dicen mis guías. Sueños, la alta sacerdotisa. La luna es cáncer. Número dos. Estoy teniendo sueños vívidos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. Siento que tú puedes entrar en mi alma. ¿Quién puede entrar en mi alma? Solo una persona que haya estado contigo en otros mundos o en vidas pasadas. La alta sacerdotisa está aquí. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. ¿Qué canción es, Scorpio? ¿Has bailado con esta persona? Finanzas. Estas cartas querían nuestros guías que estuvieran aquí por una razón. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. ¿Es verdad, Scorpio? Lucha. Caballero de espadas. Géminis y Tauro. Una carta que no siempre es tan bien interpretada. Ese coraje, ese valor, tenemos que tenerlo. No estoy dispuesta a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Lo que ocurre, que para avanzar lo haremos rápido. Lo hará tu persona para hablar tranquilamente. Quiero que os dejéis llevar por esa carta del 10 de copas. Remanso de paz entre un rey y una reina y sus hijos, su familia. El mundo, amigos. Número 21. Capricornio y Acuario. A pesar de que vivamos en países diferentes o distintas localizaciones, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Lo consigues con el mundo, amigos. Capricornio y Acuario. Vamos a colocar Géminis y Tauro en este caballero. Los sueños tenemos a cáncer aquí, con la luna. ¿Y qué más? Nos va a decir también la alta sacerdotisa, que está presente, como veis. Scorpio. ¿Qué nos dirán? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Quiero que San Rafael siga guiándonos. Scorpio, y que os dé estas bendiciones. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana, de marzo y próximos tres meses. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? ¿Qué quieren? Amigos, decirnos. ¿Qué le depara a Scorpio? Si nos sale alguna carta, lo que hacemos... Siempre sucede lo mismo. Cuando estoy diciéndolo, entonces sale una carta. Quiero rectificar. Seis de Pentáculos. Así no. Así no puedo darte. Tengo que darte a manos llenas. ¿Tú lo has sentido así, que había alguien que te daba poco, Scorpio? Tauro. Mirad cómo estoy. Todo orgulloso de lo que tengo. De mi riqueza, de mi trabajo. De mi estabilidad. De lo mucho que quiero. Con esas finanzas. Le habéis tenido que rogar a esta persona. No lo hagáis, Scorpio. Nadie debería hacerlo. Amar sí. Rogar no. Podríamos rogar por otras cosas. Pero por amor, amigos. Tu persona debe de cambiar. Scorpio. ¿Qué más nos dice el cinco de bastos? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Scorpio. El as de bastos ya ha salido. Voy a daros esta recomendación, Scorpio. Algunos... Podréis tener varios pretendientes en el cinco de bastos. Personas que no den suficiente. Yo no quiero una lucha, una batalla, o palabras que sean amargas, o subidas de tono. Con Marte, Leo y Saturno y Tauro al otro lado. Sino que vais a empezar de nuevo. Con el as de bastos. La primera carta que ha salido. Aries, Leo y Sagitario, tú eres mi linaje. Quiero que apartemos las discusiones, debates. O pueden ser celos, amigos. También puede tener unos celos esta persona contigo. Por ti. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. De marzo y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? Guías espirituales. Tenemos el mundo aquí. Hemos de dejarlas. El mundo y el caballero de espadas. Las mismas cartas. Ya salen tres. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Ahora sí se estaba lanzando este caballero sobre su as de bastos. Esta persona, amigos, tiene celos. De lo que tú subes, compartes. Scorpio. No quiero que nadie se entrometa en nuestra vida. ¿No lo ves? Caballero de espadas. Géminis y Tauro. Yo quiero llevarme este trofeo. Y estoy corriendo. Alzo la voz cuando llegue. Estaré más tranquilo. Scorpio. ¿Qué contraposición cuando tenemos un as de bastos que está encendido? Scorpio. Cuando estamos en los brazos de alguien, no hace falta ni siquiera gritar. Amigos. El mundo. Mirad cómo está este personaje. Respirando profundamente. Aliviado. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses. ¿Qué más nos quieren decir? Tenemos varias cartas, amigos. ¿Qué le depara a Scorpio? Guías espirituales. La luna. ¿Hay alguien en secreto con un viaje para ti, Scorpio? Esta carta sí es para ti. ¿Qué le depara a Scorpio? Hay muchas situaciones posibles. Vais a salir de este estado de la luna. ¿Qué le depara a Scorpio? En esta semana de marzo. ¿Qué más? El loco. Mirad qué situación. ¿Vais a plantar una nueva semilla? Tendréis paciencia con vuestra persona, con vuestros hijos, la familia. As de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Y con el As de Bastos, quiero el mundo entero contigo. Estoy avanzando. El loco, Acuario, número cero. Casi tocando este infinito de lo mucho que te quiero. El dos de copas. Venus en cáncer, el matrimonio. Todos enamorados, como cuerpos y como almas. Esta carta es mucho más que un dos de copas. ¿Lo entiendes, Scorpio? Que estoy saltando por ti. Una persona que te abraza y que te besa con dulzura. Aun teniendo los bastos. Bajo el influjo de la luz de la luna. Y yo en esta luna veo un sol, Scorpio. ¿Recordáis vuestra carta? El seis de copas. Este sol radiante entre vosotros. O la carta del sol. Amigos, es que aquí yo sé que la luna tiene este reflejo del sol. Hay tres guías espirituales aquí. Te guían el ciervo, el lobo y el caballo. Hay dos que te están mirando. Uno aúlla a la propia luna. Buscando a su manada, comunicándose. Y vais a empezar este nuevo viaje siguiendo estas montañas. Para poder sentiros libres. Yo no querría que este amor estuviese en oculto. Tenéis un gran resplandor de guías espirituales, de ancestros, de la magia. En la carta de la luna. Hasta con estrellas como si fuera la propia estrella. Luciéndose en esta noche, que no parece tan oscura. ¿Y quién está aquí, Scorpio? La alta sacerdotisa está aquí, en forma de lobo. Los lobos son los instintos más salvajes. Nos hacen correr, nos protegen. Para mí, alguien como una alta sacerdotisa, te está ayudando. Al loco lo sitúa en esta posición. Y a veces se desespera como tú o como tu persona. ¿No bebes en mis sueños? La luna son tus sueños. En esta lectura, Scorpio. ¿Qué más? ¿Qué le depara Scorpio? Vamos a sacar, amigos, dos cartas más. ¿Qué más hay, Acuario? ¿Qué le depara Scorpio? Una carta más para Scorpio. En esta semana. Scorpio. Una carta más para vosotros. Yo ya sé que son las bendiciones. Scorpio. Una carta más para vosotros. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Scorpio. ¿Qué más nos quieren decir nuestros guías? Ángeles, arcángeles. Iluminadnos. Scorpio. Estoy llegando, avanzando. Hay barcos para vosotros. El ocho de bastos. Sigue este camino con una persona. No hay una barca donde estéis vosotros solos, sino alguien que os guiará. Puede ser un barquero caronte. Yo os he dicho que está la alta sacerdotisa en la luna. ¿Qué creéis que pasa aquí? Este río que es vuestra vida. Que dirigía uno de los barqueros. Hay más ríos, hay cinco. Nos llevaba en el inframundo. La alta sacerdotisa, amigos. Realmente está en esta barca con vosotros. Es que no lo veis aquí, amigos. Dos barcas. Y tú avanzando a otra vida nueva. Con una persona que también cambiará. Lo hacemos. La barca de nuevo se representa en este dos de bastos. Aries, vas a recibir mensajes a pasar al otro lado de la luna. Escorpio, para llegar a este mundo, los sueños se completarán. Con tu alta sacerdotisa que te ayudará. Tu gran poder interno. Tus sueños. Para sentirte libre. Yo no siento que esta persona esté gritando. O esté exclamando. Lo que está haciendo es estirar sus brazos. Y respirar profundamente más cerca de Dios. Como alma en un infinito. Y el mundo ya lo teníamos. Número 21. Capricornio y Acuario. Escorpio, recibes mucha ayuda para hacer este viaje. Para empezar de nuevo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea. El 6. Acuario. Escorpio y Acuario. Jamás separados. Amigos, debéis de tener Acuario, Escorpio en vuestra carta. Una persona que lo sea. Hay decisiones que tomar. Hacia el pasado no es. Futuro. Esto sí hay entre vosotros todos. Y hasta el 6 de Pentáculos. Mirad, amigos. Quiero enseñaroslo. 6. 6. Elecciones. Decisiones. Cambios. Sacrificios. ¿Qué he de sacrificar yo para subirme contigo? Empezar a dejar de decirte que solamente te puedo dar un poco o que no estoy disponible. Esto no es verdad. Estamos disponibles para el amor, para el trabajo, para nuestra familia. Hasta bajo la luz de la luna, amigos. Los sueños. Acapara muchos sueños esta persona de ti. Escorpio. Gracias. Y que así sea con estas bendiciones. También ha tratado de salir. Lo tenemos en la baraja. Antes el 3 de bastos. Yo ya siento que estáis bendecidos, amigos. Besos y feliz semana.